Seguro que alguna vez te has preguntado por qué no siempre te devuelven el dinero de una compra realizada en un establecimiento comercial. Vamos a explicarlo. Lo primero que debes de tener claro es que una cosa es el ejercicio del derecho de desistimiento y otra distinta es la garantía legal. El derecho de desistimiento es el derecho del consumidor a arrepentirse de la compra. Es decir, cuando llego a casa me arrepiento de lo que he comprado y lo quiero devolver. No porque tenga un problema o un defecto, sino porque ya no me interesa. Este derecho solo es obligatorio salvo determinadas excepciones para las compras que realizamos fuera del establecimiento, como por ejemplo las que llevamos a cabo por internet. El plazo para ejercer este derecho es de 14 días naturales. Cuando compramos algo en una tienda física, como una camisa, el derecho de devolución depende de lo que la tienda nos ofrezca. Por ejemplo, si nos dicen que podemos devolver la camisa en 30 días están reconociendo nuestro derecho de desistimiento durante ese tiempo. Sin embargo, no todas las tiendas ofrecen la misma política. Algunas te devolverán el dinero, otras te darán un vale y algunas pueden no permitirte devoluciones directamente. Por eso es importante conocer las condiciones de devolución antes de hacer una compra en el establecimiento físico. Ahora, si queremos devolver un producto no porque nos arrepentimos, sino porque presenta algún problema, ahí entra en juego la garantía legal que todos los establecimientos, tanto físicos como online, están obligados a ofrecernos. En España, esta garantía cubre los productos nuevos durante tres años desde la entrega. En el caso de productos de segunda mano, este plazo puede reducirse a un año. Si nuestro producto tiene algún problema, tienen la obligación de ofrecernos su reparación, sustitución, una rebaja en el precio o incluso la cancelación del contrato. ¿Y qué pasa si el producto que compramos no cumple con lo que nos prometieron? En ese caso, estamos frente a un incumplimiento claro del contrato y podemos exigir que se repare de acuerdo con lo que establece la ley. Por eso es importante informarse sobre la política de devoluciones de la tienda antes de realizar una compra. Las políticas pueden variar en tiendas, algunas son más flexibles que otras. Guarda el tique de compra, este documento es esencial para hacer cualquier tipo de reclamación. Sin el tique puede ser muy difícil obtener un reembolso. Si detectas un problema con tu producto, no esperes a cuidar a la tienda cuanto antes para resolver la situación. Si la tienda se niega a devolverte el dinero sin una razón válida, pide el libro de reclamaciones. Es tu derecho como consumidor dejar constancia de tu queja. Y si tienes un problema y no te hacen caso con tu reclamación, únete a Facua, porque juntos los consumidores somos más fuertes. No olvides seguirnos en redes sociales, compartir este contenido con quienes creas que les puede servir y sugerirnos temas para nuestro siguiente podcast. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.